Esta noche nos encontramos aquí en la Arena Jalisco, nos encontramos ahora sí, nada más y nada menos, con el Junior Azazel Junior. ¿Cómo te encuentras después de recibir esta gran noticia, después de que tu padre Azazel, en este 14 de agosto, se retire de la lucha libre? Pues emocionado y, de cierto modo, motivado para llevar en alto su legado y echarle todas las ganas y todos los kilos. Oye, vimos que, pues bueno, como lo comentábamos, una lucha, la última lucha por parte de tu padre. ¿Cómo te sientes al saber que tu padre ya no se encontrará arriba del cuadrilátero como luchador profesional? Pues sí me da un poco de tristeza, ya que a mí me hubiera gustado compartir algunas luchas como parejas Azazel, Azazel Junior. Sí tuvimos algunas como Odín y Azazel, pero con Azazel Junior, pues no, desafortunadamente eso es lo que me duele nada más, que no va a haber la oportunidad de darse esas funciones. El cambio de nombre de Odín a Azazel Junior, ¿cuáles son las sorpresas que nos va a preparar ahora en adelante con este nombre? Pues, como tú dices, son sorpresas, tendrán que estar al pendiente, venir a la arena y seguirnos para que se den cuenta de ellas y nos apoyen. Bueno, ahora sí que el nombre Azazel Junior, tú lo estás cargando, es un nombre, ahora sí que de una nueva dinastía, una buena dinastía, mejor dicho. ¿Cuáles son tus impresiones o cómo te sientes al saber de que ya de aquí en adelante este será tu nuevo nombre? Pues me siento contento y como te decía, más que nada es un reto, es una motivación para seguir adelante y para entrenar y ser mejor. Agradecemos mucho tus palabras aquí por parte de Lucha Libre Selegonce y Blog de la Lucha. ¿Algún consejo para todos los que te atienden en la mira de los retadores? Pues, que se cuiden porque la dinastía sigue.